El que ya prácticamente está atonal, señores, estamos activos ya. Saludos para Cintia Bulgo, pronto recuperación para nuestro hermano Gabriel de Sarden, conocido como Gaby, su esposo, mi hermano. Espero que las cosas estén marchando mejor, mejor que ayer, porque las cosas no estaban bien. Te deseamos lo mejor del mundo y que Dios se encargue de tu pesar, hermano. Atención los tiros, la gente se va, la gente los mina, son las aledañas. Tengo un chamaquito que está avanzando bien, que va cómodo. Ya está teniendo entrevistas de alto nivel, a nivel ya de Telemundo, activo ya, con nuestra hermanita Jessica, que estuvo visitándonos por allá por Sabana Perdida. Nos sentimos muy bien con el apoyo que están dando los barrios. Espero que ahorita no hagan cosas contraproducentes, como siempre lo hacen los dominicanos. El único fuello que tenemos es que el único que puede acabar con un dominicano es un dominicano. Somos nuestra propia tritonita, entonces vamos a manejar un ching mejor, porque ahorita empiezan a criticar a la que ahora ya está apoyando a los tijeritos. Al principio decían que Jessica nada más entrevista a los artistas pegados. Ya ella se puso popular, ahora vamos a ver qué está pasando. Porque está apoyando a los chamaquitos de los barrios. Agradecimiento a Jessica Pereira y a Giovanni Promotion, que están haciendo un tremendo trabajo. Gracias por haber estado con nosotros este sábado. Entonces empezaron a escribir un par de gente. Oh, ahora uno la ve en todos lados, entonces como quieren más. Los dominicanos vamos a unirnos y vamos a apoyarnos. Como yo estoy apoyando a este chamaquito, vamos a recibir un fuerte aplauso al indio con nosotros. Empezamos fallando porque no he visto ni una pluma aquí. Como indio y una gorra con un flow del diablo aquí. Miren que es indio, no entiendo. Cabello crespo, como dice. No tiene nada de pintura en la cara. Cabello crespo, eh. Será indio para tirarte a muerto. Bienvenido, papá. Buenas tardes, gracias por la invitación. Un placer estar aquí, Manuel, gracias. Amén. Esa es la tuya. Con Jessica está más fresco, ahora te va a asustar aquí conmigo. Que me conoce desde niño, que te cargué. Claro que sí. Eh, no voy a calcular edad. O sea, lo loco con eso. ¿Sabes? El indio es un flow. Dime por qué indio, porque no veo nada. ¿Qué es lo que? El indio, mira, yo anteriormente era de una agrupación llamada los JX. ¿Y qué pasa? Para abrimiarte un poco la... Eso antes de que... No, abrimiarte un poco la historia. Este... Yo me he puesto saqueta de nombre en el camino. Entre ellos, recuerdo yo, en el 2016, fui on the break, necesitaba un nombre, Manuel. Yo busqué, indagué, vi que el indio estaba disponible, lo vivía asequible. Y lo que en el barrio se pegó, entonces ya era difícil cambiarse el nombre. Se quedó el indio, la gente le gustó y seguimos dándole. Seguimos por ahí, papá. El indio. El indio. El indio. Entonces ya tú tienes un buen tiempo. Veo que tienes un tema de promoción. ¿Cómo se llama? ¿Quién lo produjo? ¿Y quién te hizo el video? Bueno, Jeffrey Graff, productor. Medio personal. El indio Diligencia, lo pueden buscar en todas las plataformas. Diligencia, sellado. Ok. Lo que tú estás ahora mismo. ¿Qué es lo que tú estás ahora mismo? ¿Y el video quién lo hizo? Jeffrey Graff. ¿Y la música? La producción. Coco produce. Ella es de Sabana. De Sabana. Bien. Coco, reportate para que te pegue. Pasa por aquí, díselo normal. Coco, dale para acá, para donde, Manuel Flow, apoyando a nosotros el nuevo talento. ¿Es verdad que sí? Cool. No, porque el chamaquito machuca bien, pero si se queda en el anonimato, en la parte oscura. Hay que salir. Nada malo va a conocer la noche. DJ Franci también. Está bueno. De Sabana. DJ Franci. Tú sabes que a mí me salen así. Franci, muy mía. Nada malo va a conocer la noche. Sí. Claro, mi hermano. Mira, luego de esta diligencia, ¿qué tienes bajo la manga? ¿Qué piensas promocionar? Tenemos nuestra A de Baja la Manga, como dicen. Tenemos lo que viene entonces, saqueta de dembow picante. Saoco caro. Pronto. Saoco caro. Plataformas digitales. Sí, yo quiero. Está organizado. Claro que es lo que habla de plataformas digitales. Claro que sí. Es que adaptarse a los tiempos. Tú piensas que DJ Eri puede salir de la olla ya en este año. Sí, yo quiero. Después a mí, él sabe. ¿Está asegurado? Sí, yo quiero. Y usted, todo el mundo. ¿Quién sabe? Se quitó la moña. ¿Habrá perdido poder? ¿Qué pasó? Tiene la moña de los bolsillos. ¿Qué ahora? Ah, la tiene los bolsillos. ¿Piensas tú en algún momento de algún video vestirte de indio o anu y representar tu nombre? Lo que sea. Hay que fluir. Eso es arte. El arte no tiene límite. ¿Cómo dice el tema que viene? Tengo un saoco caro. Ready to go normal. Yo dando pares. La digo pila de mujeres malas. Me están haciendo señas. Yo no le paro a nada. Miro pa' su coro, pero son una manada. Son como ocho mujeres decididas. Vamos a la de su coro. Y es maquinando una orgía. Me dice DJ Eri. Ya tengo mire la mía. Indio que lo que yo con la meta previa. La leche la veo por allá. Tiene la de la en el tía. La tiene pa' que está. Me he metado entre el coro. Yo no que empezo a gozar. Las mujeres en alta me lo tiran pa' atrás, atrás, atrás. Y entregala, entregala. Ya, que los copen. Que los tiene el beche. Quieren que los vayan. Aplazo por este maquinando que está bien. Seguridad. Es que no aplausas que lo que se llame de él. Es que no está bien. Dios me lo mejor digo. Es una represión. Y el seguridad que tenemos en la puerta no está fuerte. Ya sé. Venga, lo voy a aplicar. Pero él la aplica. Él la aplica. Venga, ve. Saca la psicobalma del brazo. O sabe, o sabe Kung Fu. Sí, porque los pobres japoneses, como los chinos eran más grandes, tú bien te aprendes algo. Claro. Y te digan Kung Fu. ¿Vamos a ver tú la aplica bien? Que tú reaccionas. Vamos a ver. Que me dicen, hazle la prueba, a ver. No, 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 no. No, no, no. No, no, que yo lo puedo hacer. ¿Por qué eres mío? Hay que ver qué es lo que es. Tú quieres tu idea, alguna versión. ¿Por qué? Los artistas urbanos en Sabana perdida. Hay tanta briga. Vamos allá. ¿Por qué se coge tanta lucha? No quiero dar ayuda a ver. Yo luego el tiempo de 10 perfecto. Este, full agradecido con muchísimas personas que están detrás de cámara. La cual no puedo decir nombre. No termino hoy. Son demasiados. Usted está incluido entre ellos. Giovanni Promotion, etc. Los otros ya saben quiénes son. En Sabana estamos trabajando. Trabajo lo que no hace falta. Seguir trabajando. Unión. Sin ego. Creo que el final. Porque todo esto hace su licencia por su lado. Creo que es más unión que trabajo. Siempre se ha trabajado. Pero falta demasiada unión. Y no entre ustedes. Sino los responsables. De las promociones de ustedes. Públicamente. Siempre me he sentido solo en Santo Domingo Norte. Porque los demás no apoyan. Quíllense conmigo. Ustedes son míos. Pero no están apoyando. Me siento solo. Pónganse para cosas. El tiempo ya de que aparezca un chamaquito. Ya que representa a Sabana perdida. Que le meta duro. Hay par de salseros a chepa. Y vienen de otro lado. Que se radicaron en Sabana. Como Gillo. Está bueno ya. ¿Te sientes tú a ese nivel en capacidad de representar a Sabana perdida? María I. Muy bien, Ale. Muy bien. Yo conozco mi potencial. Mi gente me conoce. ¿Saben qué es lo que es? Sí. ¿Ya qué tiempo tú tienes que hacer música? Bueno, yo vengo de 2012, 2013. Lo hicimos más profesional. Lo que es 2016. Dondebreco. Como te decía antes. Un tema titulado adelante. Lo pueden buscar también ahí. El Indio. El Indio HD. El Indio HD. Toda plataforma digital. Indio. Tú te apruebas a tirar un barcito. Lo que usted diga. Para que la gente... ¿Vamos a poner rapida también? Ah, bueno. Es que ese chamaquito la tiene. Ah, bueno. Vamos a ver. Es de duro. Vamos a ver. Es de la nueva era. Nueva droga. Sinta planta en una esquina. Donde los menores no tienen que atracar en la avenida. Donde si te plantas con empeño te cambia la vida. Pero no le paro. Sigo buscando saliditos y alerta. Pa' cuando callas no se me liquiden. Más que tengo par de panas que le han hecho par de billings. Ellos están claros de todo y aún así quieren mentirle. Pero también le quieren robar todos los perfiles y no le paro. Por eso mi círculo está cerrado. Prefiero envasar un mil veces que conjuga al lado. Preguntan que cómo lo busco, pero todo callado. No puedo dar mucha luz porque hay par de monos infiltrados. Yo. Ay, mamá. Me hable mucho, Antonio. Yo te dije que el tipo era duro. Se va a ir. Se la tiene duro, duro, duro. Pero rompe. Duro. Yo sí, tú me habías hecho pasar vergüenza aquí. Andamos de afuera. Yo sentí que se iba a encaquillar. Pero yo estaba ayudándolo. ¿Cómo hacían? Pero sentí que podía encaquillar. Yo lo veía ahí, todo aquí. Ah, pues por lo veas o la vaina. Ay, yo. El chamaquito está bien, señores. El público está diciendo que el chamaquito la tiene. Ay, Dios mío. ¿Cómo? Reserva el contiempo. Atención la gente de Santo Domingo Norte. Reserva el contiempo. Que se la voy a poner cómoda ahora porque estamos en proceso. ¿Estoy de este lado? Sí. Estamos en proceso ahora de promoción. Después no sé qué, Andy. Que manda el flow. Habla con DJ. Y él, ayúdame ahí. No, 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 no. Yo te lo dije con tiempo. Así que reserva con tiempo para la fiesta y eso. Para meter manos de una vez. Así que fue. Bueno, ¿con qué venimos después de ahí, mi hermano? ¿Cómo sigue tu tour? ¿Cómo está la cosa? Bueno, seguimos trabajando. Ya que nos está dando la oportunidad. Donde sea. Vamos a ir. Estamos activos. Hacia lo que llega. Tú sabes que estamos en la diligencia, Manuel. Amén. Eri, los precios, ¿lo puedo decir por aquí? Que tiren, que tiren. ¿Eh? Que tiren. Ah, porque usted está guapo. Está mentira. No, que yo voy a vender paquetes, que no somos locos. El tema de diligencia está súper pegado en la avenida. El chamaquito. Lo tenemos aquí ya, el video de la diligencia. Está bien. ¿Estamos seteados? Está tú metido. ¿De verdad? Ah, pues saluda los tickets tuyos de allá de Estados Unidos que te están viendo. Dicen por aquí que de sus redes también. ¿Dónde lo pueden seguir? Claro. El Indio HD me pueden seguir en todas las redes sociales y todas las plataformas digitales. Y nada, pueden buscar eso. Delicitarse con todos esos videos. Trabajando siempre de la mano y de la calidad, Manuel. Me gusta eso. Saluda los primos tuyos que están ahí en Nueva York y en Pensilvania. Los taggers saben que lo que es. Para que te apoyen. Lo vuelto. ¿Ustedes están viendo que lo que es temprano, privado, él te va a dar su nombre completo para que tú sabes, para que colabore con la pauta y la vaina? Colabora con la causa. No es así. No es decir que tú eres primo mío. Primo, te estoy apoyando. Sí, pero mándale para los DJs. ¿Es de Boca? ¿Es de Boca? Sí. No, 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 no. Lo que hay. Vamos a apoyar el chamaquito que la tiene, que está bien. Así que dale un saludo a tú mismo, personal, a los primos. Que se acuerden, primo, estoy casi pegado. Empújeme. No, 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 todo mi gente de Estados Unidos, gracias por el apoyo de Barcelona, España, Wanderbarber Show, full apoyo, mi hermanito, te quiero. Estamos muy fuertes en España. Sí, gracias a Dios, estamos activos. Bloque 45, Tribu G en la familia. Saludos a la gente de Tribu G en la familia. Son todos, eh, comiendo. Gracias. No te calientes. Antes de irnos, hagas pausa con los Tigres de Sabana que no los tomen tanto. Willy, Willy. Diga pal, diga pal. Willy, Willy, Primo, el DJ, todos los DJs, Jormi, Giovanni Promosios, los Tigres, los Tigres, ¿saben qué es lo que es? Te va a caer. Uno que lo sacó de su reino. Dele con Promosio. ¡Vamos! ¡Mi madre! ¡Ay, mi madre! Y ese es el programa. ¿Cómo es que el programa está ahí? Digo yo, bueno, bueno. Dele con. Me dijo. No me lo dije que era tú. Es que se me quede, que me cuse, que sabe que detrás de cámara es otra cosa y aquí otra baila. Ahora, ahora, Manuel, yo te esfuerzo antes de ver. Vamos a ver qué tanta es la capacidad tuya. Yo te voy a forzar. Tenía mucho que no lo hacía. Yo te voy a poner ahora a presentar el próximo video, que es tuyo, pero no lo vas a presentar como que eres tú, sino como que es un artista internacional duro y que tú lo vas a presentar. ¿Como presentador? Como presentador. Tú lo vas a presentar por un día. Vamos a ver. Está loco. No, pero tengo que buscar uno que sea bueno. Vamos a ver. Rompe, rompe. Dale a esta cámara. Ahí. Dale, dale. Ponle la tuya. Ponle la tuya. Bueno, mi gente, seguimos lo que es Manuel Flow Bahía, Canal 24. Tenemos un artista de gama internacional llamado El Indio HD. Pueden seguirlo en todas esas plataformas digitales. Tienen un talento intacto, representando Sabana por todos los altos y demás bloques aledaños. Seguimos. Dale. Que yo no venga, hermano, que yo tengo. Ay, el diámetro. No, muchachos. Ustedes ahí, así no. Así no. Dale, rompe. Vamos a una pequeña pausa y seguimos con el contenido de Comiendo con Flow. Estás escuchando el programa número uno de las tardes. Comiendo con Flow. Comiendo con Flow. Comiendo con Flow. las